bienvenidos a otro capítulo de moda y tendencia como todos los viernes hoy desde unicentro te voy a mostrar opciones súper fáciles con esa ropa que sí o sí tenés en este caso un pantalón un jean negro o azul oscuro y también el tema cómo podemos cambiar los looks los estilos dependiendo de los accesorios y un par de prendas quédate ahí que ya comenzamos quien no tiene un jean oscuro negro un azul noche sí o sí todas tenemos y fíjate este look súper casual para todo el día tanto para las más jóvenes las estudiantes o para trabajar acompañado con una remera básica también y bastante bastante cool el tema del buzo en los hombros súper lindo casual con zapatillas blancas clásicas que no te pueden faltar otro look también súper casual no me vas a decir que no tenés un jean azul noche todas tenemos de los más básicos acompañado también con una camisa blanca otra de los indispensables que sí o sí tenés que tener en este caso anudada la cintura como para darle un estilo más lindo más femenino y unas zapatillas blancas una buena opción para todo el día y ahora un estilo totalmente distinto con las mismas prendas de base cambiando los accesorios el mismo pantalón negro la misma remera sin embargo con este saco quien dijo que no se usa las pieles señoras divina saco corto tipo capa de piel muy lindo sintética por supuesto acompañados de un colgante plateado y también un lindo clutch esto cerramos con unos buenos estiletos rojos para darle el toque de color también la tenemos a jan y cambiazo total mismas prendas base y sin embargo poniéndole esta chaqueta de lentejuelas opacas corta que me encanta muy canchera muy rockera bien es a ni con la misma camisa un colgante dorado unos buenos estiletos negros y un clutch te cambiaron el estilo y estás divina para una cita de noche que te parecieron estas opciones vamos cerrando otro viernes de moda y tendencias espero que los consejos te sirvan te sean útiles y por supuesto agradezco unicentro con la gentileza con la que siempre nos atienden a las chicas a de janira niurka y a jan y por supuesto y a paola germán por su escuela y agencia de modelos muchísimas gracias agradezco el luquete de acá de unicentro obviamente unas botas rojas cortas alucinantes de bazar que tengan un excelente viernes y buen fin de semana gracias por ver el video gracias por ver el video gracias